Antes de empezar este video y que tu digas que todo esto de este video es fake y que la cana de mi vida no puede correr Free Fire o que la computadora es una y los recursos que mostré en el video que son el requisito de la PC, que es el procesador de dos núcleos, la RAM 2GB y eso es mentira porque que tu digas que es mentira que puede correr Free Fire a la gráfica ultra, yo en este video te voy a comprobar todo pero como tu crees que es mentira o no conoces una cana del gobierno, investiga por internet, más o menos y ahí vas a saber que es una cana del gobierno, que tan buena es y como bien Nunca subestimen una computadora del gobierno de 2GB de RAM que ni puede correr el mismísimo emulador SmartTag Es más, dejen y les muestro los recursos de mi PC Creerías que con esta PC yo corro Free Fire a gráficas ultra fluido No, ni merga Pues ya te muestro como corre el Free Fire con gráficas ultra Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Como, que corre el A A Ham, Toso Si, se que seguro tu que estas viendo esta emotiza debes estar pensando en Mr.StevenXD Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate, eliminate que te voy a pedir uno pa' uno Calavera, hijuepu Oye, ay Dios, me ha Ni un brillo, pelado Y entonces todavía dices que mi PC no corre Free Fire No, olé, ay Dios, me ha Gracias por ver el video.